Luego de seis años, el aeropolicial regresó a Cuenca como apoyo a la seguridad ciudadana de la provincia de la SUA y la región. Al momento, la aeronave ya se encuentra en el aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca, pero este 10 de junio se realizará la entrega oficial por parte del vicepresidente Alfredo Borrero y el ministro del Interior, Patricio Carrillo. SUA y Matías Zabar informó que gracias a las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales, se logró que el aeropolicial retorne a la ciudad para contribuir a la seguridad de la provincia y de la región. Al momento, la aeronave ya se encuentra en el aeropuerto Mariscal Amar. Como resultado de las reuniones mantenidas durante el mes de mayo entre el señor vicepresidente, el señor ministro del Interior y la gobernación de la SUA y finalmente ya contamos con esta nueva herramienta de trabajo para la Policía Nacional que estará al servicio de la provincia de la SUA y de la región austro del país. La entrega oficial se realizará este 10 de junio y se contará con la presencia del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y del ministro del Interior, Patricio Carrillo. El objetivo de ellos es aportar desde sus funciones y con sus técnicas operativas a lo que es la seguridad ciudadana acá a la provincia. Este es un servicio muy importante que con su aporte logístico, con su aporte operativo y especialmente con su aporte profesional y ético, sabemos y estamos seguros que va a ser de gran valía acá para el austro del Ecuador. El servicio de vigilancia aérea fue retirado de Cuenca en el 2016. El argumento de las autoridades de esa época fue la falta del espacio seguro dentro del aeropuerto Mariscal Amar para el resguardo de la aeronave. Sin embargo, desde el 2021 se venía anunciando el retorno del servicio que al momento daba su contingente a las provincias de Manaví y Esmeraldas. Nosotros venimos como misión fundamental a seguir con la seguridad ciudadana y a dar nosotros seguridad desde el aire aquí a todos los ciudadanos de Cuenca y vamos a brindar nosotros apoyo aéreo a todas las unidades en tierra de la Policía Nacional. Se espera que previo a la entrega de la aeronave se realice un encuentro por la seguridad en la que se darán las directrices del funcionamiento del aéreo policial. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.